Viena mis ensueños, siempre con dulce amor tu sensualidad. Solo con mis penas, solo he de recordar tu sensualidad. Si te vieras, de nuevo volvería, prendida en el hechizo de esa sensualidad. Vuelve vida mía, que no puedo olvidar tu sensualidad. Vuelve vida mía. Vuelve vida mía, que no puedo olvidar tu sensualidad. La culpa es toda tuya, de esta sensualidad. Vuelve vida mía, que no puedo olvidar tu sensualidad. Vuelve vida mía. Vuelve vida mía, que no puedo olvidar tu sensualidad. Vuelve vida mía. Gracias.